La caída más pronunciada de su tasa de desempleo desde principios de la década de 1990, de 9,4% en febrero a 9% en marzo. El Estado ganó casi 11,000 puestos de trabajo en marzo, alrededor de la mitad de lo conseguido en febrero, destacando los restaurantes de Miami-Dade, tras 28 meses consecutivos, reportando crecimiento de los empleos en un 6%. A pesar de la mejoría en las cifras, el sur de la Florida continúa siendo un lugar difícil para los que buscan trabajo. Unas 190,000 personas aparecen registradas como desempleadas en los dos condados de la ciudad. A nivel nacional, sin embargo, el desempleo da un ligero respiro a la economía nacional. La cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajó en 2,000 y se situó la semana pasada en 386,000, informó hoy el Departamento del Trabajo. Pero los especialistas advierten que la mejoría importante solo ocurrirá cuando la generación de puestos de trabajo estén asociadas a grandes industrias y no a los empleos menos remunerados. Algo que lamentablemente todavía no sucede en la economía más grande del mundo. Tenemos aquí con nosotros a José Gabilondo, quien es, como ustedes saben, profesor de Derecho Financiero de FIU. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros esta noche. Raúl Mascanosa, economista, asesor financiero, quien es vicepresidente de la compañía PRS Investment Advisory. Gracias, señor Mascanosa, por estar con nosotros esta noche. ¿Eso es bueno o malo? ¿Dónde, evidentemente, la recuperación de trabajos es en el sector gastronómico, fundamentalmente? Bueno, indiscutiblemente la mejoría es buena, pero miremos más allá del número para darnos cuenta que esa cifra ya no refleja la realidad laboral de la persona normal. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que tener trabajo no te garantiza que tú vas a poder pagar los costos de la vida. Mucha gente tiene dos trabajos, y esa cifra no nos dice la calidad del trabajo, de forma que eso es un problema. Hace falta una nueva métrica para medir el empleo laboral. El otro problema es que nos interesa el desempleo porque nos dice algo del bienestar. El otro factor en el bienestar es, como dijo Juan Luis Guerra, el costo de la vida. De hecho, estamos viviendo una inflación. Los economistas a veces miden el bienestar con lo que se llama el índice de la miseria, que se calcula sumando la inflación con el desempleo. Bueno, mejora el desempleo, pero la inflación, de hecho, mira la gasolina, los costos de la comida, ha subido, de forma que yo prefiero darle esa lectura más completa al número. Raúl. Mira, tiene toda la razón en términos de los gastos, o sea, definitivamente que con el precio de la gasolina, con el precio que pagamos todos como consumidores que han subido en los últimos meses, definitivamente que hay que tomar eso en cuenta. O sea, pero así ha habido alguna mejora, particularmente, no solamente en los restaurantes, sino en lo que ha sido toda la industria de la hospitalidad. O sea, ha sido... Bienes y servicios. Bienes y servicios se ha beneficiado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, si tú vas, por ejemplo, en el downtown, donde yo tengo mi oficina, la cantidad de gente hablando portugués, increíble. ¿Por qué no? No ha llegado un flujo de dinero de Brasil, porque la moneda se ha apreciado en Brasil, la economía básicamente va fuertísimo, y toda esa gente está llegando aquí en Miami y están comprando en los restaurantes, pan en los restaurantes, en los hoteles. Esa experiencia nuestra aquí demuestra que Miami no puede tomarse como patrón de toda la nación, porque vivimos del flujo extranjero. Bueno, no solamente eso. O sea, no somos Detroit, no somos Ohio. Ni somos el resto de la Florida. Para mí el problema con Miami es que hay dos Floridas. La Florida del Norte es anglosajona, rural, economía un poco moribunda. Eso es el sur de Georgia. El sur de Georgia. Y tienes la Florida del Sur, que es dinámica, cosmopolita, como tú dijiste. El problema es que somos un pueblo de segunda mano dentro de la Florida, porque la Florida del Norte controla el presupuesto, y lo que hace falta aquí es más inversión pública, digo yo. Pero para el público, lo que está escuchando este programa, te puedo decir que sí hay sectores de la economía, como esta en particular, que se están mejorando. Entonces, por ejemplo, si viene ahora el proyecto este, el famoso casino este que quieren construir en el centro del downtown, eso, por supuesto, va a tener un impacto enorme en la economía del sur de la Florida. O sea, tiene que estar al tanto de lo que está pasando, y hay ciertos sectores, o sea, la construcción sigue fregada. O sea, eso no ha mejorado, hay una cantidad de casas que no se han vendido, y por un tiempo la construcción, que siempre ha sido algo bien fuerte en la economía, eso va a seguir estancado. Pero sí hay ciertos sectores, en particular los hoteles, la medicina, el sector de la educación también, que sí está moviendo algún tipo de mejoramiento. Eso es bueno. Vamos a ver, porque estamos en un año electoral, cómo se refleja, o cómo se proyecta la situación política o electoral en la economía aquí. Vamos a ver lo que dijo Marcos Rubio de Jeb Bush hoy. Sin duda se expresa muy bien Marcos Rubio. Pero hay algo, independientemente de que sea, nos ha dicho la semana pasada en este mismo programa, que no está pensando en eso, que no espera que no lo llamen, no le interesa ser vicepresidente, candidato, está enfocado en el Senado. Ahora bien, Jeb Bush nos ha dicho que no. ¿Qué beneficios para la Florida implica que estos dos nombres estén apareciendo en toda la televisión nacional entre los republicanos? Bueno, yo no sé, porque, o sea, tomando el factor latino, el Partido Republicano a mí me parece que tiene una relación muy instrumental con la comunidad latina, y no republicanos moderados como Raúl, a quien yo he dicho que se debe postular para elección. ¿Qué quiere decir instrumental? Que usan la comunidad hispana, sacan una cara latina, en carácter casi como un payaso étnico de vez en cuando, pero en última instancia yo supongo que van a ir con un candidato más tradicional. Ese hombre, Rubio, tiene gran futuro político, gran futuro, pero no sé si este es su hora. Raúl. Yo no creo que va a salir Marco Rubio como vicepresidente. O sea, estoy de acuerdo con José que definitivamente yo creo que le están poniendo demasiada importancia a lo que es el mercado hispano. Y si te pones a ver, nosotros los cubanos somos muy diferentes de los otros grupos hispanos en Estados Unidos. Jeb Bush posiblemente, yo lo que creo que el nombre de Bush todavía tiene mucho baggage, como dicen los americanos. Mucho lastre. Así es, por el tema de las guerras en Irak y Afganistán, y quizás puede perjudicar a Mitt Romney. El que yo sí le tengo los ojos puestos al senador del estado de Ohio, que se llama Rob Portman. Portman. Sí, que es el estado de Ohio va a ser muy importante en estas elecciones, incluso yo pienso que es más importante que la Florida. Así que creo que, y es una persona que tiene mucha experiencia, trabajó en la administración de Bush en la parte del presupuesto, así que conoce bien el tema de la economía. Creo que él posiblemente va a ser el que va a nombrar. Y incluso los bookies en Londres, los que están poniendo las apuestas, lo tienen en el primer lugar. A Portman, a Portman, va a pesar la economía en las elecciones que vienen. Va a ser determinante entre Romney y Obama. Bueno, el discurso económico, la retórica económica va a ser importante, pero lamentablemente lo que nos espera ahora son dos, o sea, un concurso de exageración autointeresada. Los republicanos van a dar su versión de la economía. Obama va a dar su versión de la economía. El problema es decidir a quién creer, porque ninguno va a decir la verdad, digo yo. No van a dar una visión económica de la economía. Y no se ha dado ningún caso en unas elecciones en que pierdan los dos. Gracias, Raúl Macanosa y gracias, José Gabilondo. Y cuando regresemos, autoridades federales arrestan a cinco preparadores de impuestos que falsificaron cientos de declaraciones para robar al IRS. Para que tengan una idea, solo el año pasado se reportaron casi 250 mil fraudes fiscales por robo de identidad, y esto es solo una fracción de las estafas al fisco. Los dejo.